Hola, 10 años que han pasado volant desde que van a comenzar los concertos de contrabaix. Encara me recuerdo de cuando van a entrar al piano con el Joan Murnet, caminando por los carreras de Barcelona y tengo un grato recuerdo de ello. Vamos a celebrarlo también, entre otras cosas, con la lección. Una invitación de dos entradas para el concert del día 15 de diciembre. Bueno, no voy a decir que la sorpresa de aquí vendrá, pero es una estrella. Somos. Por aquí, a ver que es el afortunado. Marga Monserrat. Sol. Y ha disfrutado de la música.